¡Hola mis malditas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es día de haul, sí, cómo no, vamos a estar teniendo muchos videos de ropita, holecitos, accesorios, de todo, porque se acerca muy pronto el Black Friday, Viernes Negros, como ustedes lo conozcan, que es un día en el que hay muchas rebajas, etcétera, pero ya las tiendas online están teniendo esas rebajitas para que ya nos vayamos ahorrando dinerito en compras de Navidad y todas esas cositas. Así que sí, el día de hoy les voy a mostrar mis nuevas adquisiciones que me llegaron de YesStyle, que por cierto tenemos un código con ellos, los voy a estar dejando por aquí abajito, es Yancy10, Yancy en mayúscula todo y un 10 es un... Pero bueno, estoy muy emocionada porque este paquetito ya me llegó hace unos días y yo no había tenido la oportunidad de grabar, pero ya estoy aquí, estoy aquí. De hecho, ustedes no lo saben, pero el día de hoy tengo que grabar muchos videos de holls, o sea, uno detrás del otro, ustedes lo van a ver en diferentes días, pero todo lo voy a grabar hoy. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar a empezar por esta preciosidad de aquí. Miren esta bolsita y simplemente voy a empezar con ella porque creo que me pega, luego van a estar viendo fotitos y cosas en Instagram. Pero bueno, centrémonos en la bolsita, miren qué cosa tan preciosa. Esto tiene una calidad que no se pueden ni imaginar. Está bella, hermosa, me encantó esto de aquí. La cadenita, que es como una cadena de verdad muy linda, me encanta, me encanta, me encanta. Y es muy amplia por dentro, como pueden ver, es súper, súper amplia. Pero también tiene esta cintita en caso de que quieras que la cartera sea más larga. Es a gusto de uno. Aquí tienes como para ajustar también. Y está súper, súper bonita. Me encanta. Yo, la verdad es que soy más siempre de ponerme las carteritas largas, pero en ocasiones me gusta así como más cortita. Entonces, esta me encanta. También me pedí esta otra, que esta está como súper, súper de moda ahora. No sé si han visto, porque tienen que haber visto, porque esto está por todas partes. Miren qué hermosa. Es esta con esta cosita aquí que se me hace súper linda. Es como un detallito súper lindo. Es como adornando la carterita, pero a la misma vez es un monederito. Está súper linda, tiene una cadenita aquí, pero esta viene con otra, que es esta más pequeñita. De hecho, esta cadenita originalmente viene con esta. O sea, es la cita de esta y se puede poner doble y queda así. Y entonces con la cadenita quedaría así. Y queda así, súper bonita, ¿ven? Pero a mí me gusta más sin esta, porque siento que... ¡Uy! Se me cae. Siento que con esta es como mucha cartera ya. Entonces yo siempre la uso así, suertecita. Y cuando quiera una carterita negra pequeñita, puedo usar esta con la cadenita como asa y ya. O sea, tienes dos carteras en una. Esta también está súper bonita. Miren la calidad, qué linda. Miren cómo es por dentro. Miren la textura. O sea, está muy, muy buena, de muy buen material. Me encantó. Y me la pedí en negra, porque siento que el negro es un básico y esto pega todo. O sea, estos colores siempre son como muy clásicos, muy básicos. Continuando con los accesorios, también me pedí esta fundita de teléfono de aquí. Ustedes saben que es mi pasión eterna. Los forritos de teléfono. Pedí este porque siento que es súper lindo, me parece súper bonito. Y aquí está. Miren qué bonito, qué buena calidad. Está resistente, pero a la misma vez no es de este plástico duro, sino como que se joruba un poquito. Los bordecitos son negros, ¿ven? Pero es transparente y tiene muchas frases que me gustaron. Dice, dream big, cool, relax. Lindo, es como frases así inspiracionales y me encantó eso. Está súper, súper lindo. También quise probar esto de aquí, familia, que es un tónico para el pelo. Que esto es para la gente que tiene pérdida de pelo. A mí se me cae muchísimo, muchísimo el pelo cuando me peino y todo eso. Cuando no me peino también. O sea, mi pelo va por la vida cayéndose solo. Entonces, según los reviews y todo eso, estaba muy bueno. Yo ya lo usé como una o dos veces y te hace como que cuando yo me lo he hecho, siento como que me arde la cabeza. Pero no una ardentía que no pueda soportar. Y no es ardentía, es como menta. Así como hace como que te trabaja ahí el cuero cabelludo. No les puedo dar así como una reseña completa porque en verdad no sé muy bien qué tan bueno es. Pero por lo que he visto, está bastante bueno. Tienes que echártelo en todo el cuero cabelludo. Yo a veces me lo echo en las puntitas también, que no sé que es para las puntas, pero me vale. Entonces yo me lo echo en toda mi cabellera y ya, y me encanta. No sé a qué huele porque yo no huelo. Yo me perdí la vida de niña y perdí el olfato por si no lo sabían. Entonces yo no huelo nada. Y esto es como, esto es oro líquido. Esto está muy muy bueno. Es esto de aquí. Es un serum que hace tiempo yo les mostré unas cositas que me llegaron de y se está ahí para el rostro. Y venía este mismo serum pero en pequeñito porque era como una muestra. Y yo lo empecé a usar en plan, vamos a ver qué tal. Y Dios mío, esto me ha cambiado la existencia, la vida de mi cara. O sea, esto es lo más cool del mundo. Es para las manchitas, la textura de la piel cambió, cierra poros, etc. Pero más a profundidad de este producto y de todos los productos que uso para mi carita, lo voy a estar contando, les voy a estar mostrando en otro video que voy a hacer de cómo me quité mi acné, cómo curé mi piel. Todavía tengo mis cosillas, pero para cómo estaba, esto es espectacular. Y bueno, esto ha sido uno de los ingredientes mágicos, así que no se pueden perder ese video. Ok, ya sí vamos a entrar en la ropa porque tengo mucho que mostrarles. Estoy obsesionada con este color, me parece tan lindo, me parece divino, hermoso, precioso. Y me pedí esta faldita de aquí que es muy linda, queda como súper ajustadita, entalladita. A mí las tallas de 10 style me van súper bien porque ellas son como muy flaquitas, delgaditas y a mí toda la ropa de ellas me queda bien. O sea, a veces me quedan cosas mal, pero generalmente me queda en mi talla bien porque yo también soy muy flaca, como podrán apreciar. Es una tela cubriente, es una tela gordita para que no dé tanto frío. Y lo que más me gusta es que, miren, de todas formas me lo van a ver puesto en alguna parte de la pantalla, pero bueno. Este es de los que se frunce aquí. Ay, súper lindo, súper, súper bonito. Me queda, a mí me gusta mucho. Lo otro que me pedí en ese color fue este vestidito de aquí que está tan lindo, familia. Miren qué bonito. Yo tengo una blusita que tiene como este diseñito de aquí que está como súper de moda también. Miren qué bonito. Y me quise pedir un vestidito en este color porque también para que me pegue con mi carterita y así. Me encanta este color ahora. Miren qué bonito está. La tela es súper suavecita. Es como, es como, no, se siente como un satín, pero yo sé que no es satín, pero bueno. Pero, uff, se siente, tendrían que probarlo para que, pues, para que pudieran sentirlo, pero es súper lindo. Aquí pueden apreciar la tela. No transparenta, es súper bonito, muy buena calidad. ¿Qué es eso? La garma. Lo otro, familia, es esta blusita de aquí que está tan linda. Me parece súper tierna, súper sexy. Miren qué bonita es. Esta sí es de satín y tiene aquí estos encajitos que quedan súper, súper, miren qué linda. Queda súper, súper, súper bonita. Y por detrás es cruzadita, así. O sea, los mismos tirantitos es con lo que te cruzas en la parte de atrás. Está súper linda. Esta me gustó muchísimo. La otra, familia, fue esta blusita de aquí que esto tiene una cantidad de tiras largas. O sea, no sé por qué tanta tira larga. Pero bueno, es esta blusita de aquí que literal es esto. Por detrás no tiene absolutamente nada, sino que las tiras es lo que te cierra. Está súper bonito también, también es de satín. Es como un satincito gordo. Es como que la tela es doble, entonces queda así gordita. Y miren, hasta la tira es de buena calidad. Aquí tiene como estas cositas de metalcito. Queda súper bonita. También súper entalladita, así. También se me hace muy sexy. Y no tiene cuellito, no tiene nada. Es simplemente así, súper sencilla. Pero esto, mi amor, pega con lo que sea. También tenemos esta blusita blanquita de aquí. Miren qué linda. Ya tengo una parecida, pero era que se cerraba hasta aquí y aquí no tenía nada. Entonces, esta es de las que son completamente abiertas aquí. De hecho, la tengo puesta al revés. Ay, Dios mío, qué horror. Es así abiertica. Tiene estos sollozitos aquí también. Queda súper bonita. La tela también está súper bien. Otra camiseta blanquita que me pedí es esta de aquí. Que siento que el toque lo tiene esto de aquí. Es como que un hombro doble. Se ve súper bonita, miren. Es una tela bastante gordita, una tela bastante contundente. Es muy buen material. Eso está perfecto. Me encanta muchísimo. Miren qué linda. Estoy in love. Y esto se queda con lo que sea. También blanquita pedí. Estoy con los básicos que no puedo. Necesito cambiar. Pero bueno, también me pedí esta de aquí. Que también es como blanquita, pero es más cortita. Y yo no tenía ni... Es que yo no me gusta enseñar la panza. Entonces, no tengo muchas cosas cortas. Bueno, sí tengo muchas, pero no me las pongo. Las pido y no me las pongo. ¿Quién me entiende? Pero bueno, ahora quiero cambiar mi estilo. Y entonces, miren qué linda. Queda cortita, con unos... Así como con unos pants. Esos anchitos. Siento que se ve muy, muy linda. Muy linda. La otra que pedí es esta. Que este estilo blanco y negro me parece que está súper lindo. Se le ven las costuritas por afuera. Eso es yo creo que lo que le da el toque. Miren qué bonita. ¿Ven? Todas las costuras están por afuera. Y eso se me hace bonito. Siento que hace que se vea muy cool. Se vea muy bonita. Es súper sencilla también. Es una tela bastante buena, pero no es gordita, es finita. O sea que no te va a dar calor ni nada. Yo debería empezar a pedir ropa de invierno. Porque me creo que estoy en verano todavía, pero bueno. Y yo aún no he podido superar el tie-dye. Así que me pedí esta camiseta de aquí. Que es en tie-dye blanco. Y así, blanco y verdecito. Como azul agua o algo así. Está súper bonita también. Esta me encantó. Y la calidad es muy buena. Yo todo me lo pedí en la talla más pequeña que tiene la página. Y esta me gustó muchísimo, pero cuando vi esta fue como... Es literalmente el mismo modelo, el mismo estilo, el mismo todo. Simplemente es diferente color. Y este me encantó demasiado. Miren qué bonito. Hasta con esto pega. Me encanta, me encanta. Está divina. Me gustó muchísimo. Miren qué lindo este tie-dye. No tenía nada de tie-dye de este color. Y me parece que está perfecto. Lo amo intensamente. Pero bueno familia, esas fueron todas las cositas que me estuvieron llegando hoy de YesStyle. Cuéntenme qué les pareció. Qué les fue lo que más les gustó. Cuéntenme si quieren también que pida más cositas para el cabello. O para la piel. O accesorios. O lo que ustedes quieran. Déjenme en los comentarios para yo estar pidiéndolo. Y poniendo prueba. Y recuerden que tenemos un código en el que se pueden ahorrar mucho dinero. Aprovechen que ahora normalmente estas páginas son baratas. Ahora están más baratas de lo normal. Y con un código extra que sería el mío. Es como que las cosas te quedan súper súper en buen precio. Entonces... Si este video les gustó. Por favor no se olviden de regalarme un like. Y muy importante de suscribirse aquí al canal. Por ahí abajito donde dice suscribirse. Para que estén parte de esta familia. También síganme en mi Instagram. Que es yansi.arencibio. Por allá los espero. Vayan denme like. Hablamos por privado. Y todas estas cositas. Y por último pero no menos importante. Por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un video. Y tu nuevo YouTube te avise así de rápido. Y no te pierdas de ninguno. Los amo mucho. Y les mando un besito. Bye. 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 Gracias.